Unos jóvenes que cruzaban la universidad se conocieron y poco a poco se fueron enamorando hasta el punto que se dieron cuenta que eran el uno para el otro. Su amor era tan grande que empezaron a planear todo lo que sería su vida juntos. Estos deciden dar uno de los pasos importantes que tiene la vida y casarse. Sin embargo, el mismo día de su boda, cuando se iban de luna de miel, terminaron perdiendo la vida en un aparatoso accidente. Si te interesa saber cómo terminó todo esto, no quites el video. Hoy, en Te Hago el Resumen, les presento la miniserie Una Reina en las Américas. La serie inicia con cinco hombres debatiendo una situación paranormal que le pasó a cuatro de ellos. Uno de ellos le empezó a explicar a los demás que hay personas que mueren a destiempo y que su espíritu se queda vagando en la tierra hasta que le llegue su tiempo de irse. Me gustaría saber su opinión acerca de eso. ¿Será cierto o falso que cuando la persona muere a destiempo en un accidente, su espíritu se queda vagando en la tierra o simplemente se va para otro lugar? El especialista tomó una foto de una chica que había muerto. Y para que entendamos un poco más, esta empezó a contar parte de su historia hasta el día que esta murió. El especialista nos empieza a contar el día que Sonia conoció a Juan, el hermano de una de sus mejores amigas. Sonia de inmediato se sintió atraída por Juan. Juan, desde que la saludó, se dio cuenta que la tipa estaba puesta para él y de inmediato empezó a tirarle su cacarita. Consejo para los Tigers, si la tipa no se ríe así de lo que tú le dices, dale banda que ya no ten ti. Esa alegría desbordante, Sonia la llevó a su casa y de inmediato su madre se dio cuenta de que su hija se le había enamorado. Sonia no aguantó la emoción en su pecho y le dijo a su madre que había conocido un chico maravilloso. Sin embargo, a la madre lo único que no le gustó era que el chico se llamaba Juan. Los días fueron pasando y cada vez que Sonia tenía la oportunidad de preguntar por Juan a su hermana, lo hacía. Esa información llegó a los oídos de Juan y Juan pasó por de Sonia a decirle que tenía algo importante que hablar con ella. Cuando estaban a solas, Juan le invitó a salir y Sonia le dijo que tenían que irse un poco más al paso. También le dijo que él tenía una cuanta noviecita y que ella no quería problema. También le dijo que primero tenía que pedirle permiso a su madre para poder salir con él. Sonia fue directamente donde su madre a decirle que Juan le había invitado a salir. La madre le dijo que eso estaba bastante bien pero que tenía que hacerlo durante el día. El tema de salir de día no le agradó mucho a Sonia y le reclamó a su madre diciéndole que por qué tiene que ser de día. Que ya ella no es una niña, la madre de Sonia lo cogió lo más suave posible y le dijo tú sales de día o no sale a ninguna hora. Yo me pregunto, ¿dónde habrán quedado esa clase de madres? Y así fue como Sonia aceptó las condiciones de su madre y empezó a salir de día con Juan a conocerse. De inmediato el amor entre Juan y Sonia empezó a florecer. Juan también empezó a ganarse la confianza poco a poco de la madre de Sonia. Hasta el punto que la madre de Sonia le permitió que ya podían salir de noche. Juan y Sonia cada vez estaban más y más compenetrados. En definitiva, éste estaba más que convencido que eran el uno para el otro. Éste empezaron a planear todas las metas que podían hacer juntos a corto, mediano y largo plazo. Incluso empezaron a planificar el nombre que le iban a poner a sus hijos. Y por el amor de Dios y el de sus hijos, por lo menos vamos a compartir el video con una persona para seguir creciendo. Tampoco dejen de escribir en la caja de comentarios cuál sería la próxima miniserie que a ustedes les gustaría que le haga. Juan y Sonia. Sonia y Juan eran la pareja y la relación perfecta que cualquier persona hubiera deseado tener. Yo tuve una relación bastante parecida, pero estamos aquí para escuchar la relación de Juan y Sonia, no la mía. Pero sabiendo lo chimoso que son ustedes, voy a tener que hacer un video hablando de esa relación. El día tan esperado llegó, Juan y Sonia por fin se casaron. Sin embargo, la vida en ocasiones es bastante extraña y el mismo día de su boda, Juan y Sonia terminaron perdiendo la vida. En un aparatoso accidente ocasionado por un conductor que estaba conduciendo ebrio. Luego del desafortunado accidente que tuvo Juan y Sonia, el especialista empezó a contar que ese no era el tiempo de Sonia para ella morir y que por eso ella se iba a mantener vagando en la tierra hasta que le llegue su tiempo de ella marcharse. Que ese fenómeno se conoce popularmente como el desandar de los muertos. Sonia empezó a desandar por el mundo sin ninguna clase de rumbo. Luego que Sonia se cansó de caminar, decidió pasar por donde sus allegados que aún se encontraban dándole el último adiós a ella y a su querida pareja. Sonia visitó a sus amigas, las cuales estaban bastante afligidas por lo que había sucedido. También visitó a la familia de Juan, los cuales estaban destrozados por la partida de los jóvenes. Por último fue a visitar a su madre y el dolor que la madre de Sonia sentía iba más allá de lo que uno se puede imaginar, ya que Sonia era su única hija. Sin embargo, la madre de Sonia se sentía conforme por todo lo que había pasado. Sonia empezó a vagar por el mundo, sin ninguna clase de rumbo y con más preguntas que respuestas como que por qué eso le pasó a ella. Con todos esos sueños que cumplir y realizar y lo que más se cuestionaba era por qué había sido justamente el día más feliz de toda su vida. Mientras Sonia se encontraba desandando por el mundo, se encontró con Alfonso Rodríguez. Estos dos tuvieron una interesante conversación de por qué Dios permite esa clase de cosas. Resumiendo la conversación para no hacer el video más largo, Alfonso le dijo que él también estuvo vivo y que al igual que ella perdió muchas cosas y que los sucesos imprevistos le carecen a cualquier ser humano. Sin importar a quién sea, dónde sea y cómo sea. La noticia de la muerte de Sonia y su novio impactó a todo el país. Estos tres jóvenes vivían y trabajaban cerca donde se había ocasionado el accidente. Una tarde, mientras hacían un poco de ejercicio para mantenerse en forma, uno de ellos mencionó que ese lugar fue del accidente. Los otros dos empezaron a burlarse de este sin saber que justamente el espíritu de Sonia se encontraba desandando por ese lugar. Sonia se quedó salvándolo mientras ellos se retiraban del lugar. Por otro lado, las burlas de los compañeros de trabajo siguieron hacia este chico que estaba dándole bastante mente a lo que le había sucedido a Sonia. Los chicos salieron tarde de su trabajo. Ese día, Sonia tenía deseo de mostrarse al mundo. El primero en verla fue el chico que le estaba dando mucha mente a lo que ella le había sucedido. Este se detuvo porque la vio sola y empezó a decirle para llevarla porque ese lugar donde ella estaba era bastante peligroso. Este perdió a Sonia de vista un segundo y cuando volvió a verla, ya Sonia no estaba. En ese momento, él sintió el verdadero terror y arrancó como un caballo por ahí. El siguiente en verla fue uno de los que se estaba hablando de él. Este también perdió a Sonia de vista y cuando intentó volver a verla, ya Sonia había desaparecido. Este de inmediato se puso en comunicación con el otro pana del trabajo. Al juntarse, estos determinaron de que habían visto a la misma mujer por toda la característica que se habían mencionado uno con el otro. Este de inmediato intentaron llamar al otro pana para que no se detuviera en el lugar, pero ya este pana se encontraba dándole cotorra a la muerta. Al día siguiente o varios días después, los tres pasaron por un medio de comunicación para contar lo que había sucedido. Pero la persona que lo atendió no le creyó nada y no quería escribir la historia por eso. El periodista que atendió a los muchachos le comunicó a su esposa lo que había sucedido. La esposa le dijo que antes de decir si eso es cierto o falso, él debe de comprobarlo primero. El periodista fue y comprobó lo que los muchachos le habían dicho. Al final, él fue uno de los integrantes del grupo de los cinco hombres que vimos al inicio del video. Con ellos cinco reunidos, terminó la miniserie Una Reina en las Américas. La semana próxima estaré subiendo el próximo contenido. Recuerden darle like, suscribirse y por lo menos compartir el video para llegar a más personas. Me gustaría que dejen en la caja de comentarios su opinión acerca de estos fenómenos sobrenaturales. Y si es cierto o no que esta clase de cosas se pueden dar. Y si alguno ha tenido alguna situación como esa, la puede dejar en la caja de comentarios para que la comparta con nosotros. Vuelve el recuerdo, suscribirse al canal, darle like y por lo menos compartirlo con una persona para seguir creciendo. Y como ya no tengo más nada que decir, nos vemos en la próxima semana.